Mamá, hay algo que quieres que yo haga, ¿no? ¿Cortarme el pelo? Me refiero a si hay algo que no pudiste hacer en vida y no te deja descansar tranquila. Siempre hay cosas que se dejan sin hacer o que se hacen mal. Y mi vida no ha sido una excepción. Pero no sé si tienen arreglo. Y si lo tienen, me corresponde a mí arreglarlas. Pronto empezaron a llegar clientas. ¿Qué hacemos? ¿Atenderlas? Yo te ayudo. Pero no puedo presentarte como mi madre. Todos saben que soy huérfana. Pues me hago pasar por extranjera. ¿Extranjera? ¿De dónde? ¿Dominicana? No. Hay muchas en el barrio y notarían la diferencia del acento. ¿China? Madrid está llena de chinos. ¿Pero quién se va a creer que eres china, mamá? Algo raro que no haya por el barrio. Rusa. ¿De verdad crees que parezco más rusa que china? Sí. Las rusas son como nosotras, mamá. Mira, oigas lo que oigas, ten la boca cerrada. Y que no se te note la cara que nos entiendes. Voy a enseñarte cómo funciona todo. En la habitación. Cortos, chicos. ¡Vamos! Gracias por ver el video.